¡Hola, hola mi gente bella! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Alexa López-Koll, una colombiana viviendo en los Estados Unidos. En esta oportunidad voy a reaccionar a un vídeo que ustedes me han recomendado muchísimo, es sobre el comediante Franco Escamilla. Él es mexicano y dentro de los pocos vídeos que he tenido la oportunidad de verlo, me he divertido mucho. El monólogo de hoy se llama Y ya. Yo sé que son varios vídeos, así que el día de hoy vamos a hacer la parte número uno. Pero antes, amigos, recuerden por favor apoyar mi canal, espero que le den un like a este vídeo, que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Sin más, vamos por diversión y vamos a ver de qué se trata este monólogo. ¿Vienes con la señora? No. ¿Vienes con su pente? No, 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 no. ¿Será que él ha ido a Colombia? Porque ahí vi como varias partes de México e incluso de otros países. Yo, la verdad, nunca lo había escuchado antes de que ustedes me lo recomendaran y no estoy segura se ha ido a Colombia. Así que si ustedes saben, déjenme saber para yo recomendárselos a mis amigos en Colombia y pues que si él tiene un tour próximamente puedan ir a verlo. Así que ustedes si saben, déjenme saber por acá en los comentarios. Al sureño adaptado por aquí. El amo. No. 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 Gracias, qué bueno que sí contestaron Quiero pedir un fuerte aplauso para mi carnal Mi tótem de saludaría al señor Checo Mejorado Fuerte un aplauso para él, por favor Chiquito Me presento, mi nombre es Franco Escamilla Para los que me conocen, mucho gusto Gracias por venir y pagar su boleto Lo más importante Muchos ídolos, ahí es del cubo Pero no lo pensamos bien Tuve que aventar ahí todo el pinche show de Checo Ahí encerrado Después de un rato dije Y quería salir y cagarse Y dije, a ver más Me voy a ver miedo Felices por estas dos funciones Maro, muchísimas gracias Raza de la Ciudad de México, Raza Chilanga Raza del DF, como los quiero cabrones Dos funciones Con todo el hocico lleno lo decimos Sí, pusimos el boleto para ti y yo, pero ven, son dos funciones Es que ahí te va, hicimos un estimado El boleto más caro mío, el de hasta adelante Cuesta lo mismo que uno hasta atrás En cualquier otro evento del todo nacional Esto fue un neta Cuando hicimos el evento nos dijeron Es el chile que sí va a costar el boleto Y también, pendejo, para hacer negocios a ustedes Dijimos, pues así le queremos hacer Y luego ya cuando vieron que llevamos dos funciones Le dije, ah, ¿quién es el pendejo? Me dicen, ¿sabes cuánto vas a ganar? Nada Le dije, sí, pues Otra vez no la pensamos bien Me reclamaban hace rato por el tráfico que estaba feo Ustedes están acostumbrados El DF tiene un sentido del espacio y tiempo distinto Al del resto de la república Lo voy a explicar Yo vengo de, yo nací en Cuautla, Morelos Es una ciudad pequeñita Ah, Rosa de Cuautla, bienvenidos Pues no van a dejar mentir Cuautla atraviesas sin pedos en 15 minutos Luego me voy a vivir a Monterrey Bien Ah, Rosa de Monterrey, chingón Y lo más jodido que te toca de tráfico Es estar parado 15 minutos 20 minutos y ya estamos de mano La raza de aquí, güey, tiene un concepto distinto De cerca y lejos Que nunca voy a entender Como que ustedes no veían plazas de esa, güey Porque le preguntas a alguien de la capital Cada que vengo es la misma broma Oye, ¿qué tan lejos es esto del aeropuerto? Ah, está cerca Pero ¿cuánto tiempo más? Unos 45 minutos Y tú dices, güey Eso es cerca, ¿no? De donde yo vengo ya con ese día fuiste a otro estado No mames No, está aquí cerca, está como una hora O de media ¿No sabes qué puto miedo da cuando un chilango te dice No, sí está lejos? Y tú ya sabes Yo saco la visa y el pasaporte, güey, no voy a ser el diablo Definitivamente el aeropuerto del DF es el que mejor nos ha tratado Es el único que deja pasar encendedores Como que aquí no les da miedo eso En otras ciudades no puedes pasar encendedores Aquí es como que, marica, traes encendedores O sea, ¿qué vas a hacer con eso, idiota, no? Me acuerdo mucho, pero este fue un año muy loco Es la tercera vez que vengo aquí el DF En este año hicimos eventos por todos lados, gracias a Dios Estuve muy agradecido con ustedes Pero hubo eventos muy largos también Tuve un evento para puros policías En Toluca Hubiera estado con nadie que nos avisaran que eran puros policías No es tan chido llegar al evento y ves mil guayas uniformados Tus manos automáticamente se te van para atrás Me decían, hombre, son federales, tranquilo Y yo, ay, la cartera, no va a ver Nada, fueron muy buena onda con nosotros Mandaron a recogernos al aeropuerto a un comandante No a cualquier chotapedor, un comandante Mandaron a una patrulla, yo estaba feliz Porque dije, primera vez que vamos a una patrulla En la parte de adelante Ya me veía yo así como que Ah, el virus y baja, qué chido Mandaron a un comandante más alto que yo Mamado y con cara de violador No sabes qué miedo te da a salir del aeropuerto Wow, repleto, repleto Es que no sé cómo se llama el gordo de sin bandera Y no jala de decir, estoy con esa manera Nadie te creo, nadie te creo Ha sido un año muy bonito Este año pasó en mi familia una tragedia Lo pongo entre comillas porque para ellos fue una tragedia Para mí fue la manada Fue lo mejor que nos ha pasado como familia este año Porque me dio material para YouTube y eso se agradece Los que me siguen saben de qué hablo Los demás les explico en breve Todo pasó porque le regalé un smartphone a una sobrina Mi ex, mi mamá Daniel Ok Que adolescente no quiere un smartphone Yo se lo regalé Mi hermano me dijo Soy mamá, güey, no está en edad Un smartphone Me dijo, no, tú eres jodido No le quieres dar uno No es nada Sí Cualquiera es buena para tener un smartphone Y le regalé el smartphone Ella estaba feliz Ok Y bajó todas las aplicaciones Me consumía su smartphone Yo la sigo en todas sus redes Es buena niña Y la sigo en todas las O sea, el Facebook Que conoce mi carnal Y el de Bebas Tengo los dos Caballeros, no quisiera romperles la burbuja Que tu vieja probablemente tenga dos Facebooks Es decir, para esconder cosas Nadie le gana a una mujer El hombre pone contraseña rara La vieja tiene dos o tres cuentas Déjate de nada ¿Será? Cambiar cuántas niñas es de amateurs Para ellas Y mi sobrina es buena niña No sube puterías Ok O sea, sube fotos de ellas Selfies No sé cuál es el Qué pedo tienen las mujeres con los selfies Es simplemente lo importante Que son para sí mismas Todo eso es porque Hay gente que ahí me pide foto Y me dijo Hay hombres que me piden selfies Y yo no sé qué puto Pero para uno Cuando uno me pide selfie Se preocupa encarecidamente De que yo salga en la rutina Cuando una mujer me pide selfie Le avalgo madre Se pone Me veo vivo Y si yo salgo volteado Me da click Chinga esa madre Esa jala Hay selfies Que me han pedido En las que ni salgo Con eso la pongo Que te agachas Pon eso el sombrero Ponen ahí Selfies con Franco Y yo ni salgo Culera Culera Mis sobrinas Se toman muchos selfies Pero no sube fotos De huilas Eso me lo prefiero No sube puterías De que sube fotos En traje de baño Con cita de billita Nada No juzguéis Si seréis juzgados Solo Dios puede juzgarme Dios en el cielo Puta El problema fue Que en plena comida familiar Estamos todos ahí cotorreando Yo estaba a un lado de ella Un compañerito Le mandó un mensaje Por whatsapp Que decía ¿Qué onda? ¿Qué haces? Hay que aclarar Que los que Eran con K Y sin la U Omba con H Y haces sin H Dije Dijo esa pincha madre Parece que se esmeró En cagarla Y le pone ya nada Aquí con la familia Comiendo Acto seguido Le llega una imagen De este cabrón El muchachito este Le mandó una foto Del pito Con una flor Les doy unos segundos Para que lo dijeran Esta foto Por Dios santo Existe Toda la viejo Era la foto De un pito Con una flor Y ahí empezó El drama familiar Y ahí es donde Nos separamos La familia Porque Todos ellos preguntaban ¿Quién es este Pinche familia? ¿Quién lo educó De esta manera? ¿Por qué whatsapp Permite que pasen Estas cosas? Y yo era el único Que de corazón Me estaba preguntando ¿Por qué una flor? Era mi única duda Porque la foto Del pito La entiendo perfectamente Es publicidad Estaba exhibiendo La mercancía Mostrarle un producto A un posible cliente Y decirle Vas a querer Hacerlo hecho Al perro culera Al cual Eso lo puedo entender No sé Porque una flor Ahora yo no sé Quién es este niño Pero es mi ídolo ¿Ok? Yo quisiera ser Así de inteligente Creativo Y emprendedor De mandar a la gente Fotos de mi pito Con una flor Y lo puedes hacer En persona Porque la traigo De fondo en pantalla No se la voy a enseñar Obviamente El problema es ¿Qué tal el clima? Chingo de calor ¿De qué? De calor Mi pito con una flor ¿Vale? Rima 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 Contó Una vez que vieron la foto No hay forma de De desverla Ese pedo se queda ahí A lo tiempo Es un trauma Bien chingón Para que sean Pobres cabrones Cada vez que alguien Dice flor Ellos piensan En mi pito Así de chingona Así de chingona Hace esta broma Y lo llevé Me quedó Tomé el teléfono De mi vieja Y el mío Y le di fotos Y la tomó Poniendo una foto Normal Y la tomó Normal Porque no sé Ustedes Pero a mí Me molesta Me enfermo Decirle a alguien Mira Chequete esta foto Y que le den Pa' un lado Chingazo Estoy en premisa Pasa Pasa Yo soy muy claro Chequete esta foto Lo que hago Es poner mis fotos Normales En medio de fotos El pito Y cuando algún Pinche curiosito Me dice Mira Chequete esta foto Y le dan pa' un lado ¿Eh? Espérate Pa' que anda De mirón Culero Esa es buena Esa es buena Esa es buena Tiene que ir más allá Todavía mis hermanos Y quiero recomendarle A los hombres A los casados Sobre todo los casados Levanten su mano A los casados No importa Que no sea la esposa Con la que vinieron ¿Ok? Todos ustedes casados Todos ustedes casados Todos ustedes Entre más años Tengas de casado Más te urge Mandarle una foto A tu esposa Del pito con una flor Hazme caso Las mujeres siempre Se están quejando Que no somos detallistas Que no hacemos nada Romántico Muchachas Imagínate Que es tu cumpleaños ¿Eh? Ok Pero te está yendo Mal Lo que le sigue Es el peor Cumpleaños De tu vida En la escuela Reprobaste En el trabajo Te corrieron En la casa Se te quemó La comida Te pusiste un putazo Una mellique Con un mueble Tu mejor amiga Adelgazó Los hombres No entendieron Las mujeres Dijeron Oh Que mal pedo Si La amo Pero que no adelgace El hija de puta ¿No? El peor Cumpleaños De tu vida Te acercas A la cocina Lavar los trastes Para olvidarte Del mundo Lavas a la llave Había una cuchara Te brinca el agua A la cara Solo te falta Que un perro Te orine Y tienes perro Y lo alejas A patadas El peor Cumpleaños Del mundo Estás al borde Del colapso Quieres llorar Estás haciendo La babucha Que en su madre Todo Muchos cumpleaños De mierda Justo en ese momento Te llegó Un whatsapp Del viejón ¿Ves la J? Ay gordo Te acordaste Le va a gustar Al chingo Mi madre Si no Pero si se van A tomar las fotos Ser inteligentes Dale como yo Usa un girasol Un diente de león Flores pequeñitas Que te hacen quedar Bien Estás pendejo Y usas un tulipán Esa hoja de plátano O si puedes Mi respeto Es culero Bueno Nos lo cortaron Literalmente Hasta ahí La primera parte Eso ha sido todo Por esta oportunidad Amigos Estén muy pendientes De la parte Número 2 Para seguirnos Divirtiendo Juntos Y pues Estén muy pendientes Para el siguiente video Gracias por esta recomendación Esto ha sido todo Por esta oportunidad Amigos Recuerden Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que puedan Seguir viendo Mis otros videos Gracias Bye Bye